Hey, Dicky, Dios los bendiga, fina, yo fui el cuatro, sin miedo, yo, Looney Tune y Noriega, vámonos. En la calle se rumora que es una fiela, como camina, como se ve, como coquetea. No se ha conseguido, no se ha conseguido, que le des lo que ella quiere, lo que ella quiera. Ok, ahora cógelo. Bajo, cuando olera sé que estás sudando, y de tu cuerpo me estoy enviagando, pero sé que yo te estoy tentando, así que toma, que te toma. Bajo, cuando olera sé que estás sudando, y de tu cuerpo me estoy enviagando, pero sé que yo te estoy tentando, así que toma, que te toma. Toma, que 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 toma, bandolera. BANDOLERA Mi bandolera se corono invista y la conocen como Dagadita. mueve su cuerpo, ella es masajista, y en la cama se toma soquita. Ella es la reina del perro en la pista, y no hay un cánter que se le recita. Si no hay idea, te cambia la pista, y se busca otro gato, pues siempre anda lista. Ella es famosa y no sale de vista, y no es tan fácil, ella es analista. No es de coqueta, hasta pesadista, y sé que es un puetando y ella es una ritra. Así que espérate, que eso también tú eres mi fiera. Papi, yo soy tu bandolera. Así que espérate y asóltame, tú eres mi fiera. Toma que toma, 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 que toma. Ay papi. Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Bandolera. Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Ay papi. PANDOLERA